Muy buenas noches, Dios le bendiga, damos gracias a Dios por esta oportunidad de poder cantarle unos cantos, unas alabanzas Les saluda a sus amigos y hermanos del grupo La Tribu de Neftalí para la honra y gloria del Señor Estamos muy contentos y estamos muy agradecidos y queremos empezar esta noche este concierto totalmente en vivo Con un muy bonito canto titulado El Corrido del Rancho Dice la Palabra de Dios en el libro de Deuteronomios 28.1 Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner en obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra Mi amigo, mi hermano, la Palabra de Dios nos enseña y nos da la instrucción de obedecer su Palabra Y queremos cantar este bonito canto titulado El Corrido del Rancho para la honra y gloria del Señor Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner en obra los mandamientos que yo te prescribo hoy También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra Hermosa la infancia que vive en el rancho El café en la brasa pude disfrutar Los tiempos de lluvia que a mí me tocaron jugando canicas los pude pasar Recuerdo a mi madre echando tortillas Mi padre en la junta empezando a sembrar Hermoso recuerdo tengo de esa iglesia donde mi madre a Dios iba a adorar Ahora que estoy lejos recuerdo a mis padres Hermanos y abuelos no podré olvidar Pero la herencia que de ellos conservo es tener a Cristo en medio de mi hogar Con mucho cariño quiero recordarle Si oyeres atentamente la voz de Jehová Bendito serás Bendito serás tú en el campo, bendito serás tú en la ciudad Bendito serás tú en el campo, bendito serás tú en la ciudad Vendrán sobre ti todas bendiciones Y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová Bendita será tu canasta, bendita será tu arteza de amasad Mis amados hermanos, pues estamos agradecidos con el Señor Porque Él ha sido bueno con nosotros a cada día de nuestra vida Y estamos cantando este bonito canto, El Corrío del Rancho Así decidimos titularlo, el Señor nos lo ha regalado Nosotros ciertamente somos originarios de pueblo Y estudiando la Palabra de Dios, entendiendo la Palabra de Dios Nos damos cuenta que Él promete bendecirnos Tanto en el rancho, tanto en el pueblo o en la provincia como en la ciudad Por eso escribimos este canto para glorificar a Dios Y también para decirte mi amigo, quizás tú estás en la Unión Americana En Estados Unidos, te mandamos un saludo y te dedicamos este canto también ¿Verdad? Que con Cristo todo se puede Donde quiera que te encuentres, Cristo Jesús promete ayudarte Queremos cantar un bonito canto más, queremos seguir avanzando adelante Con los cantos, con las alabanzas para el Rey de Reyes y Señor de Señores Hay un bonito canto que dice la noche Ya se está pasando, ya se acerca el amanecer El amanecer es Cristo, aquella luz que vino a iluminar nuestro camino Se llama Jesucristo Escucha este canto titulado La Noche La Noche La Noche La luz divina brillando está Oh que glorioso será el día Cuando estaremos con Jesús Cuando estaremos con Jesús Allá no habrá dolor ni llanto Y para siempre Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Y cuando estemos en el cielo Y cuando estemos en el cielo Y un palacio Y un palacio Él nos dará La noche La noche ya se está pasando Y ya se acerca el amanecer Y ya se acerca el amanecer Y ese amanecer Y ese amanecer Es Cristo Jesús La única respuesta La única salida Para el alma herida Se llama Jesucristo Pero la palabra de Dios Pero la palabra de Dios Que el Señor Que el Señor nos ha inspirado Para su gloria Escúchalo Dice así Cansado y va caminando Por causa Por causa de mi error Deber sufrir mi familia Sin encontrarle alivio a su dolor Mi esposa a mi me dijo Mira como estamos hoy Mira como estamos hoy Y que sería del mañana Si viera tanto dolor Salí corriendo hacia afuera Con un dolor Con un dolor En mi corazón Deber sufrir mi familia Sin encontrarle alivio a su dolor Mi niña Mi niña dice Papito Por favor Por favor No llores más Porque cuando yo sea grande Te ayudaré a trabajar Te ayudaré a trabajar Te ayudaré a trabajar Te ayudaré a trabajar Y que cuando yo sea grande Te ayudaré a trabajar Porque cuando yo sea grande Te ayudaré a trabajar Te ayudaré a trabajar Te ayudaré a trabajar Muy precioso, muy bonito, titulado Mi parcelita, quizás tú tienes Muchos años que saliste de tu pueblo Que saliste de tu lugar De origen, quizás allá Donde tenías tu casita de piedra Tenías tu parcelita, como es el caso de nosotros Queremos cantar un canto Que seguramente va a bendecir tu vida Y seguramente te va a recordar A tu pueblo, verdad, de allá donde el Señor Nos ha llevado a otras partes Donde el Señor nos ha sacado O quizás algunos, el Señor Ahí los tiene, por su gracia Y con su bendición los sostiene Mi amado amigo, mi amado hermano, queremos cantar Este canto, para ti que estás fuera Y para ti también que vives en el rancho Porque es una bendición Alabar al Señor Y servir al Padre Celestial En el pueblo, dice este canto Mi parcelita Como extraño mi ranchito Y esa casita de piedra Con un altar pequeñito Pero con un Dios muy grande Yo no me lo traje a él Él fue quien me trajo a mí Y aquí donde estoy ahorita Con él sigo muy feliz Pero no puedo olvidarme De esa linda parcelita Donde sembran Hortalizas Pa' cambiarlas por monedas Y también con mucho amor Ahorraba mis moneditas Pa' sembrar en el Señor Pero no puedo pagarle De esa grande bendición De vivir allá en el rancho Y servirte mi Señor Dios nos dice en su palabra Y es de grande bendición Clámame a mí Yo te respondo Porque escucho tu oración A Dios quiero darle gracias Por su amor que me mostró Dando a su hijo el sacrificio Por mi entera salvación Pero no puedo pagarle De esa grande bendición De vivir allá en el rancho Y servirte mi Señor Alabamos al Señor Acabamos de escuchar Este bonito canto Titulado mis parcelitas Y mandando saludos A cada uno de ustedes Y mis amados hermanos Pidiendo de sus oraciones Pidiendo Que a cada día Usted esté orando Por nosotros Usted esté pidiendo Por este ministerio La tribu de Neftalí Para la honra y gloria Del Señor Mis amados amigos Mis amados hermanos Les mandamos un saludo Un abrazo De parte De todos nosotros Todos los muchachos Que conforman el grupo La tribu de Neftalí Y que Dios me los bendiga Cada uno de ustedes Queremos cantar Un canto muy especial Un canto muy bonito Un canto que bendice Nuestras vidas Y que nos enseña Que en el momento difícil En el momento triste En el momento de la aflicción El único que nos puede ayudar Y el único que es amigo eterno Es Jesucristo Este canto se titula Triste madrugada Yo sé que muchos Se van a identificar Con este canto Y quizás muchos Estén en la situación De la que habla este canto Pero déjame decirte Cristo Jesús Te puede ayudar Tema titulado Triste madrugada Que triste madrugada Cuando llaman a casa Y te dicen Que papá Ya no vive Sientes que tu vida Ya no será la misma Y que el alma Se te va También viene a tu mente Que mamá Y tus hermanos También llorarán Porque aquel ser Que ha vivido contigo Porque aquel ser Que ha soñado contigo Ya no lo verá Que tristeza tan grande No se puede aguantar Vas y buscas amigos Que han estado contigo No los vas a encontrar Solamente un amigo Que su vida ha ofrecido Él te puede ayudar Él levanta al caído Está consuelo al herido Jesucristo es amigo Él no te va a fallar Música Solamente un amigo Solamente un amigo Solamente un amigo Música Que su vida ha ofrecido Él te puede ayudar Él levanta al caído Él levanta al caído Da consuelo al herido Jesucristo es amigo Él no te va a fallar Música Música Seguimos glorificando Seguimos glorificando al Señor Y seguimos Alabando Su santo nombre Ese bonito canto Nos recuerda Que en el momento duro En el momento difícil De nuestra vida Solamente Jesucristo Nos puede ayudar ¿Verdad? Solamente Jesucristo Es la única salida Y Él es el amigo eterno El que nunca falla El que no es hijo de hombre Para que mientan Hijo de hombre Para que se arrepienta Amado amigo Amado hermano Que nos escuchas Quizás tú estás En una situación así O has pasado Una situación así Déjame decirte Que la paz La felicidad La tranquilidad Se encuentra en Cristo Jesús Él es el único camino A la salvación Y a la vida eterna Queremos cantar Un canto más Titulado Yo también quiero Tener la fe Como la fe Que tuvo Noé Música Yo también quiero Tener la fe Como la fe Que tuvo Noé Música Se ven señales Allá en el cielo De un arca enorme Que Él preparó 120 años 120 años Él predicó Que se apartaran De todo mal Porque muy pronto Vendría un rubio Arroyos de agua No es doño Así los siervos Del alto adiós Música Por donde quieras Se oye su voz Música Arrepentidos Y convertidos En obediencia Del saldador Música 120 años Él predicó Música Que se apartaran De todo mal Música Porque muy pronto Vendría un rubio Arroyos de agua No es doño Así los siervos Así los siervos Del alto adiós Música Por donde quieras Se oye su voz Música Arrepentidos Y convertidos En obediencia Del salvador Música De aquel De aquel que vive De aquel que salva De aquel que transforma Las vidas Aquel que te hace Nuevo Que te hace Diferente Que a nosotros También nos ha hecho Nuevos Que a nosotros También nos ha cambiado Verdad Seguimos avanzando Y seguimos cantando Al Señor Queremos cantar Un canto A continuación Titulado Las estrellas Bueno pero antes De todo Déjeme presentarle A los muchachos Del grupo En la batería Nos acompaña Nuestro hermano Aarón Eliezer Es una bendición Para nosotros Que él forme Parte de la agrupación Que nos ha estado Apoyando Para predicar El Evangelio De nuestro Señor Jesucristo En el bajo Y veis Nos acompaña Nuestro hermano Natanael Aragón Bautista Hermano en Cristo Y hermano En la sangre También En el bajo Quinto Y segunda voz Nuestro hermano Neftalí Aragón Bautista Verdad Y en En el audio Nos acompaña Nuestro hermano Efraín Alberto López Quien también Nos va a acompañar En este siguiente Canto Titulado Las estrellas Verdad Y en el acordeón Y primera voz Para la gloria Del Señor Su hermano Y amigo Elusaí Aragón Bautista Verdad Bueno por acá Nuestro hermano Efraín En lo que se acomoda En lo que se alista Déjeme decirle algo Hemos estado trabajando Para la gloria Del Señor En diferentes partes De la República Mexicana Predicando Y exaltando El nombre De nuestro Señor Jesucristo Llevando ese mensaje De salvación Que muchos Necesitamos Que mucho Hace falta Hoy en día Para que Aquellos jóvenes O aquellas personas Que quizás Andan batallando En la vida Dicen Bueno ¿Cuál es el camino Correcto? Pues el camino Correcto Es Cristo Jesús Y queremos cantar Este canto titulado Las Estrellas Anoche Anoche Viendo las estrellas Y también Y también la luna Brillaban con mucho vigor Comprendí mil cosas Comprendí mil cosas Pues tú Pues tú las formaste Pues tú las hiciste Con tu grande amor Con tu grande amor Más allá del cielo azul Espero un día verle Poderle cantar Poderle cantar Más allá del cielo azul Poderle cantar Espero un día verle Poderle cantar Poderle decir Oh digno eres Oh digno eres Seguimos cantando Seguimos salvando al Señor El canto que sigue A continuación Titulado Jesucristo Que tanto me amaste Invitamos por ahí A nuestro hermano Natanael Que nos siga acompañando En el beige Dice este canto A continuación Jesucristo Que tanto me amaste Basado en Marcos 15 Capítulo 15 Del versículo 14 Al versículo 15 Recordamos que Cuando iban a crucificar A Jesús Dice la palabra De Dios así Pilato les decía Pues que mal ha hecho Pero ellos gritaban Aún más Crucificarle Y dice el verso 15 Y Pilato dice Queriendo satisfacer Al pueblo Le soltó a Barrabás Y entregó a Jesús Después de azotarle Para que fuese crucificado Escucha este canto Titulado Jesucristo Que tanto me amaste Esperando que la letra Bendiga su vida Y nos traiga A la luz Que es Cristo Jesús Jesucristo Lo que tanto me amaste Porque amaste Al mundo Pecado Por eso Al agua Tu nombre Bendito Y esas manos Que clavadas Fueron Tus discípulos Te abandonaron Y uno de ellos Te entregó Como ladrón Te arrebataron No teniendo De ti Compasión Te llevaron Ante de Pilato Que el pueblo Te atimultó Te atimultó Y toditos unidos Gritaron Crucíficale Crucíficale Que es un traidor Te sacaron Para el Calvario Y cargador Y cargaste Y cargaste La cruz Estamos aquí En el rancho En esta bonita noche De concierto Y ya casi Nos amanece ¿Verdad? Vamos a cantar Este canto Que dice Por la mañana Escucha esta alabanza Dice Así Por la mañana Muy tempranito Cuando apenas Debe brillar La luz inmensa Los pajaritos Todos se ponen A cantar Luego aparece Por el oriente El primer ratito De sol Luego aparece Por el poniente Por las bondades De nuestro Dios Solo el hombre Siendo él Lo más amado De Jesús Debe de cantar También Debe de cantarle A Dios Solo el hombre Siendo él Lo más amado Lo más amado De Jesús Debe de cantar También Debe de cantarle A Dios Bonitas alabanzas Si los pajarillos Cantan Cuanto más No va a cantarle El hombre Su Criador Al Dios Que crió El cielo Como dice ya La bendita Palabra de Dios En Génesis 1-1 En el principio Crió Dios Los cielos Y la tierra ¿Verdad? Y debemos cantarle A él A cada momento A cada instante Que tengamos La oportunidad Que tengamos La vida Yo creo Que es una bendición Tan grande El tener la vida Y por esa razón Y mucho más Debemos cantarle Al Señor Nos despedimos Con este bonito Canto titulado Era mi alma Cual ave sin rumbo Y le hacemos La invitación Para que se suscriba A nuestro canal De YouTube Y nos siga En nuestras redes sociales En Facebook En Instagram Y en YouTube Estamos como Grupo La tribu De Neftalí Oficial Ahí nos puede seguir Para más conciertos Más videos Por ahí les encargamos Tenemos más videos En el canal Por ahí regálenos Un like Un comentario Este compartan Los videos Para que el Evangelio Y estos cantos Que son de bendición Edifiquen A más personas Nos vamos con este canto Titulado Era mi alma Cual ave sin rumbo Era mi alma Cual ave sin rumbo Que bajaba En los ritmos Del mar Era mi alma Cual arena Del río Que arrastraba En un fuerte Caudal Ya una vez Que sin nido Ni abrigo Mi alma Errante A una cumbre Llegó Esa cumbre Del monte Calvario Donde dulce Donde dulce Alivio Me dio Donde dulce Alivio Me dio Pecador Pecador Si has perdido Te unido Y no tienes En donde Posar Nunca olvides Que Cristo Es tu amigo Él te dice Ven a descansar Él te dice Ven a descansar Bueno pues muchas gracias A cada uno de ustedes Por acompañarnos Esta noche de concierto Para la gloria y honra del Señor Y damos gracias a Dios principalmente, verdad Y también damos gracias a todo el equipo De producción de Gospel Audio Quienes estuvieron apoyándonos Para que este concierto se llevara a cabo Verdad, también los invitamos Para que lo sigan en sus redes sociales Perdón, a Gospel Audio Y producción Y también pues les hacemos la invitación Para que nos sigan en nuestras redes sociales Damos gracias a Dios Por ahí suscríbanse, coméntenos Compartan esta transmisión en vivo Para la gloria del Señor, mis amados hermanos y amigos Dios me los bendiga Hasta donde se encuentren, en el país que se encuentren En el estado que se encuentren En el pueblo, el rancho, el ejido, la comunidad Bueno, donde usted esté viendo Esta transmisión en vivo Reciba un saludo de sus amigos y hermanos Grupo La Tribu de Nefdalí Dios me los bendiga, Dios me los bendiga Anoche, viendo las estrellas Y también la luna Y también la luna Brillaban con mucho vigor ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.